y en vez de cojarnos así lo coges así por arriba no haces la estrategia ya verás como así no, no, tranquilo coja velocidad y luego la taza no hace frigo, oye corre, no te cojas así corre, corre, corre corre, corre, corre vamos, vamos, sigue, sigue ahí está lejos ya rápido